Estamos en plena Semana Santa. Para la Iglesia Católica son días claves ya que en ella se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Semana Santa es la más importante para la Iglesia Católica e inicia con el Domingo de Ramos. Es iniciar ese camino que durante 40 días hemos iniciado ya, ha iniciado la cuaresma con el signo externo de la ceniza. Y durante 5 semanas nos hemos preparado para llegar a este momento. Durante estos días existe algo llamado Trido Santo, que abarca el jueves, viernes y sábado santo. Son los días más importantes de esta semana. Que constituye el momento en que el Señor Jesús se reúne con sus apóstoles a celebrar la Pascua en el Cenáculo. Ese día son tres cosas importantes que celebramos dentro de lo que es la Cena del Señor. Uno de ellos es la institución de la Eucaristía, Jesús que se queda con nosotros en las especies del pan y del vino. La institución del sacerdocio, es decir, el regalo del sacerdote. A lo largo de seis semanas, es decir, durante toda la cuaresma, la cual inició con el miércoles de ceniza, los creyentes realizaron una preparación espiritual que los guía hacia un cambio de vida, basado en el amor y el perdón de Dios. Por ello, se realizan penitencias a través del ayuno y la vigilia. Para muchas personas, vivir estos días reflexionando ayuda para reafirmar más el cambio en sus vidas. Siento que sí nos ayuda, a mí en lo personal me ayuda bastante a reavivar mi fe y también a ser mejor persona. Pues significa que no debería estar en la calle, ni en paseos, ni nada de esas cosas. Durante la Semana Santa, la Iglesia dicta seguir ciertas tradiciones, como cubrir las imágenes religiosas. Además, se deben evitar acciones como consumir carne roja todos los viernes. No importa, ven a la montaña, a la playa, pero que vayan y vivan esos momentos. El jueves, el viernes y sobre todo el sábado de la noche. Porque el sábado de la noche celebramos el gran momento de Cristo sobre la muerte, la resurrección del Señor. Algunas actividades a nivel mundial que se realizan en Semana Santa, consideran que los jueves se realiza la Misa Solemne Crismal. Es la misa donde se entregan los aceites para bautizar y darle unción a los enfermos. Después, por la tarde, se realiza la Misa de la Cena del Señor, que representa los momentos en los que pasó Jesús con sus discípulos en la famosa Última Cena. El Viernes Santo, se celebra el oficio de lectura y las laudes presididas por un cardenal. En este caso, en nuestra ciudad, el Cardenal Francisco Robles Ortega. Son oraciones especiales durante este día. Al mediodía, se realizan en muchas partes del mundo los viacruces vivientes. Por la tarde, se realiza el Rosario del Pésame a la Virgen María. Es el rosario que se dedica ante el dolor de una madre que pierde a su hijo. El sábado, se realiza la Solemne Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor, la misa más importante de la Iglesia Católica, que tiene una duración aproximada de tres horas. Y el domingo, se celebra la Vigilia Pascual. Esto representa la misa en la que por fin celebran la Resurrección de Cristo después de la muerte. Durante esta semana, lo más importante es realmente realizar un cambio en nuestras vidas. Recordando que hubo un hombre que murió por nosotros. Israel Rangel, Meganoticias. Recordando que hubo un hombre que murió por nosotros. ¿Estás como si 뿐ien ni después de eso. ¿Cantos del espíritu